La fiesta del orgullo es fundamentalmente una fiesta que tiene esos dos lados. Por una parte, esa enorme alegría que todos mostráis, que montamos todos ahora y aquí, pero también tiene el saber que esa es una alegría conquistada, que se ha tenido que luchar por ella, que ha sido preciso acabar con muchas injusticias y que lo habéis conseguido vosotros con vuestro esfuerzo, con vuestra capacidad de visualizar vuestras características, vuestras peculiaridades, vuestra personalidad. Habéis luchado y habéis conseguido estos derechos. Enhorabuena, esta fiesta es fiesta y es lucha contra la desigualdad. Pero además, queridos todos, queridos amigos, yo quería también insistir que estos derechos que habéis conseguido tienen una importancia especial y que a veces se nos olvida recalcarlo, porque tienen que ver con algo tan extraordinariamente hermoso como es la sexualidad y el amor. Porque la sexualidad y el amor son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la personalidad. Hemos vivido una sociedad mezquina en reconocer ese enorme papel, el papel de la sexualidad, del amor, de esa necesidad de disfrutar, de construir cada uno su felicidad individual de una manera particular y precisa. Eso habéis conseguido. Gracias, gracias a vosotros. Pero además, quiero también deciros, aunque no os preocupéis que no me voy a alargar mucho, quiero también deciros que en esta lucha por vuestros derechos habéis conseguido esto. Habéis llenado Madrid de una inventiva, de una creatividad, de una fiesta que era impensable. Y sois los artistas, sois los inventores de esta fiesta que está en esta ciudad que todos queremos, que se llama Madrid. También esto es una conquista vuestra que yo quiero reconocer, agradecer y deciros que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para salvaguardarla, para engrandecerla y que se convierta en un pilar absolutamente imprescindible para Madrid. Además, también quiero recolcaros algo que me parece muy importante. Es que por primera vez, esta fiesta, esta manifestación, ha conseguido algo que antes nos parecía imposible. ¿Cómo hubiéramos pensado este apoyo institucional que ahora tenemos? ¿Cómo no vamos a disfrutar de esa bandera del arco iris colgada en el Palacio de Cibeles, pero también en el Palacio de la Comunidad, en el Palacio del Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo no disfrutar de lo que significa el apoyo institucional, el reconocimiento a vuestro movimiento, a vuestra diversidad, a vuestra creación? Esto es extraordinario y es importante. Hace prácticamente dos semanas supimos que en Estados Unidos se habían derogado nada menos que 14 leyes que impedían el matrimonio igualitario. Hay más, tenemos todavía más institución, más reconocimiento. Esta es una fiesta especial que empieza una nueva época y es así. Yo a partir de ahí quiero deciros a todos, a la cantidad de personas que estáis aquí, creo que Madrid, que a mí me gusta definirla como la ciudad del abrazo, algunos ya me lo habréis oído decir, quizá otros que venís de fuera no. Madrid es la única ciudad que yo conozca que tiene un monumento al abrazo y me gustaría que el abrazo, en lo que tiene de cordial, en lo que tiene de integración, en lo que tiene de unir la diversidad, fuera el emblema de Madrid. Este gran abrazo para todos vosotros. Y ahora también os quiero decir, y fijaros lo que os digo, que os voy a hacer una petición, una petición pequeñita, pero importante. Nunca más que ahora siento que el ayuntamiento es vuestro, es de todos los madrileños, es de todos. Pero precisamente porque el ayuntamiento y Madrid es de todos, yo quisiera pediros finalmente que cuidarais a Madrid, que la quisierais. Y que por favor pensadais en todas esas personas que mañana van a limpiar, que pensaran en ellos, y que utilicéis las papeleras, recojáis todo. Querer a Madrid, limpiar a Madrid. Madrid os necesita. Enhorabuena por vuestra fiesta. Enhorabuena. ¡Manuela! 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 ¡Suscríbete al canal!